Ese tiempo que le dedicas a TikTok, Instagram, YouTube, trata de dedicarlo a ese tipo de cosas. Sal de ahí. Ahora llega otra parte y la otra parte es utilizar las redes sociales a tu favor. Va, venga, que este va a ser un vídeo mucho más rápido que otras veces. No hace mucho vi un vídeo en Instagram, creo que era, que la chica empezaba diciendo que no hay espacio para un TikToker más. Y de hecho yo creo que lo compartí y todo eso. Y ese vídeo en realidad me hizo un poco reflexionar. No solo los problemas que nos pueden causar las redes sociales a nivel de falta de concentración, baja autoestima, depresión y todo eso que nos puede causar las redes sociales, sino el daño social que se está creando, ¿no? Porque estamos creando una generación de chavales que con 16 años están ganando muchísimo dinero haciendo, bueno, pues no haciendo nada, pero sí que haciendo poco. Y sobre todo lo más preocupante son todos aquellos que el contenido que crean no es de valor. A lo que me refiero con eso es que no es contenido que aporte, no es contenido que inspire, no es contenido que te ayude a ser mejor persona. Esa generación piensa que haciendo muy poco se puede ganar mucho. Y hay casos que es verdad que lo están consiguiendo y es así, pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces, aquí lo que se está creando es una generación que va a tener muy bajo el nivel de frustración. ¿Qué problemas va a tener eso? Porque cuando salgan a la vida real, cuando un jefe les exija más de lo que a lo mejor le ponen en el contrato, cuando dejen una relación, cuando, bueno, de todos los problemas que trae el día a día, ¿no? Enfermedades, cuando llegue todo eso no van a tener la capacidad de la resiliencia. Que por cierto, tengo un vídeo de la resiliencia en este canal y puedes echarle un vistazo. Si lo estás viendo en Instagram, baja en el feed y lo acabarás encontrando. Estos chavales se van a ahogar en un vaso de agua. Entonces es muy peligroso. Y es muy peligroso sobre todo para los que lo están viendo, a estos que triunfan haciendo cuatro cosas. El problema radica en que cuando se crean contenidos, la gente ha dejado de buscar el contenido que puede aportar. Y lo que hacen es buscar el contenido que el algoritmo premie más. ¿Y cuál es el contenido que el algoritmo premie más? Pues dependiendo de la red social, por ejemplo, ahora mismo con el tema de los Reels y con el tema de TikTok, lo que más se premia son los que pagan, la industria discográfica que paga por posicionar sus mejores canciones, sus canciones, para que la gente cree más Reels con eso. Entonces si tú creas un Reel con la canción de moda, se va a ver mucho más. Pero eso no significa que estés aportando mucho más. Porque todos esos lip syncs, estos que... Bueno, no voy a hablar de eso. Los bailecitos y todo eso. ¿En realidad qué estás haciendo? En realidad estás simplemente pasando el rato. Que está bien, a ver, que por entretenimiento está bien, pero el problema es cuando te metes en eso y es simplemente ir pasando. Todo esto trae que los creadores, al no generar ese contenido que aportan, están consumiendo tiempo de la gente que lo ve, de sus seguidores. Si te están consumiendo el tiempo, si tú que estás viendo esos vídeos, te están consumiendo el tiempo, piensa. El tiempo es tu activo más valioso. Por lo tanto, deja de ver esa mierda y trata de buscar ese contenido que a ti te aporte. ¿Qué quieres mejorar? ¿Cómo lo puedes hacer? Hazte una lista de cosas tuyas que quieras mejorar. ¿No hay nada? ¿Seguro? No me lo creo. ¿Seguro que hay algo que quieres ser mejor? ¿Qué quieres? Pues ese tiempo que le dedicas a TikTok, Instagram, YouTube... Trata de dedicarlo a ese tipo de cosas. Sal de ahí. Y no es que las redes sociales sean malas. ¿Vale? Ahora llega otra parte. Y la otra parte es utilizar las redes sociales a tu favor. Y eso significa el buscar, por ejemplo, quiero editar mejor. Quiero aprender a dibujar. Quiero, no sé, quiero ser mejor deportista. No sé qué disciplina, tiro con arco, artes marciales, ciclismo... Pues hay vídeos, hay gente que realmente está aportando valor. Hay gente que realmente quiere que otros mejoren. Pues ese es el contenido que tienes que consumir. Así que nada más. El vídeo de hoy hasta aquí. Recordarte que tengo la comunidad de Discord que se llama Mundo Iberian. Que aparte de hablar de cosas de mi libro, también hablamos de cómo utilizar las redes sociales de manera creativa y cómo mejorarse a uno mismo. Tanto para adultos como para pequeños. Es decir, si tienes hijos, si eres padre, puedes entrar en esa comunidad y encontrarás también otra forma de tratar de educar a tus hijos sin pantallas.